quiero hablar del venezolano Luis Arrae, y es que Luis Arrae es simplemente el mejor bateador de las Grandes Ligas al día de hoy, o sea, es increíble, no puedo decir otra cosa que no sea esa del señor Luis Arrae. Y los otros días vi un post bastante interesante, debido a que Luis Arrae, al momento de grabar este video, como dije, se encuentra liderando la Liga Nacional en promedio de bateo con 342. Y vi un post que decía, si Luis Arrae gana un tercer título de bateo, de manera consecutiva, con un tercer equipo, ¿eso lo convertiría en un salón de la fama? Y es una pregunta bien interesante, que hay que analizarla, porque no es tan fácil como parece. Parece fácil, pero no lo es. Cuando analizamos la carrera de Luis Arrae, tienen como menciones tres títulos de bateo, 2022, 316 con el equipo de Minnesota, 2023, 354, persiguió por mucho tiempo los 400 con el equipo de los Marlins. Y ahora, empezó con los Marlins, tuvo un comienzo bastante bueno, pero cuando llega a San Diego, explota específicamente, en San Diego tiene un promedio de 400. Solamente con San Diego en 24 partidos. Y ahora, está liderando la Liga Indiscutible en 2024, y tiene 342 de promedio. Ok, ¿lo convierte en Hall of Famer? Mi respuesta es, no necesariamente. Para muchos será así. No, claro, esto debe ser. Pero no necesariamente. Por el simple y mero hecho de que no sabemos qué suceda a través del tiempo, ¿verdad? Y no le estamos deseando el mal, pero usted sabe lo que ha pasado con grandes peloteros, ¿ok? Obviamente, lo pondría en una lista espectacular. Y le daría un resumen que es algo que nadie ha hecho. O sea, tres títulos de bateo con tres equipos diferentes, eso es increíble. Si tenemos personas que han tenido tres títulos de bateo, pero no con tres equipos diferentes. O sea, eso es consecutivamente. Podemos analizar también, ¿por qué los equipos siguen cambiando un título, un campeón de título de bateo? Eso es otra conversación que podemos tener down the line. Pero, no necesariamente. Ahora bien, ¿las posibilidades aumentan dramáticamente? Sí. En el 2024, Luis Arrae tiene 27 años de edad. Este muchacho va a seguir dando indiscutible. Digámosle ocho años para ser recabido. 35 años, digamos. Para ser justo. Puede llegar a más. Yo creo que si Luis Arrae consigue la manera de llegar a 2.000 indiscutibles, yo creo que ese es el número clave para él. Él va a tener el promedio. Él va a tener más de 300 durante toda su carrera. O por lo menos 290, ya cuando esos números empiecen a bajar después de los 30 años. Que no creo que bajen por este momento. Que es algo que lo pueda ayudar. Al momento de grabar este video, tiene un promedio de bateo de por vida. De 327. Eso es increíble. Tiene 729. Y puede terminar con 800 esta temporada. Yo creo que el número mágico es 2.000 indiscutibles. Obviamente, cuando miramos la marca de los 3.000 hits, yo creo que se lo va a hacer más difícil. Debido a que ya los valladores no llegan a 200 indiscutibles. Solamente llegó a 203 el año pasado. Y con 27 años se le va a hacer muy difícil arrancar. Si lo hubiera comenzado ya con 19, 20 años. Yo creo que es de las formas más fáciles de llegar a los 20.000. A los 3.000 indiscutibles para alcanzar la acumulación de hits. Pero sí, yo creo que es una realidad. Los hit números de mí están muy jóvenes. Y hay que ver por cuánto tiempo él puede mantener estos promedios de bateo. Si él puede seguir bateando, él va a estar en el tope de la alienación. Y no tiene que bater 330 todos los años. Yo creo que él sí se mantiene bateando 280, 290. Que yo creo que es totalmente posible para él. Él va a acumular la mayor cantidad de indiscutibles. Ahora, necesita logros por igual. Yo creo que ya tiene dos bates de plata. Ya tiene dos juegos de estrella. Esto le va a ayudar mucho. Yo creo que mientras más pueda conseguir bates de plata. Y yo creo que con ese promedio de bateo. Dependiendo de la posición que juegue. Eso va a ser otra cosa que hay que analizar. Porque yo creo que en la segunda base no va a tener mucha competencia. Pero si lo cambian a primera base. Como lo hemos visto este año con San Diego. Pues entonces pudiese cambiar su habilidad de ganar títulos de bateo. Porque ya está compitiendo con hombres que conectan cuadrangulares. Y obviamente todo puede cambiar. No estoy diciendo que no se lo gane como quiera. Pero usted me entiende que la competencia es muy distinta. Ahora bien. Dos títulos de bateo. Dos juegos de estrella. Yo creo que él va a seguir lidiando juegos de estrellas. Yo creo que títulos de bateo puede conseguir varios más. Por lo menos dos más. Y yo creo que con cuatro títulos de bateo. Varios juegos de estrella. Múltiples veces campeón bate. Esto es un argumento bastante serio para el Salón de la Fama. Ahora. Ahora. Contestando la pregunta. Si él gana el título de bateo con un tercer equipo. ¿Es Hall of Famer? No. No. Tiene muchas cosas que pasar todavía. Si usted no me cree. Usted mire la carrera por ejemplo de Don Marley. Marley dominó la liga en los 80. O sea. Dominó. MVP. Títulos de bateo. Líder de cuadrangulares. Una cosa increíble. ¿Qué pasa en los 90? Tuvimos lesiones después de los 30 años. Y aunque tuvo la acumulación de los números. No fueron suficientes. Se cayó fuera del. Del juego. Del Salón de la Fama. Y esa es mi comparación. Aunque Don Marley Martin Lee. Era un bateador de poder también. Tenía mucho poder en sus manos. Bueno. Era un bateador completo. Pero tenía mucho poder. Mucha. Más cantidad de honrar de Luis Arrae. Esa es mi comparación. Porque cuando vemos un bateador como Luis Arrae. Sus cuadrangulares. Posiblemente llegue a 100 cuadrangulares en su carrera. No sé. Maybe sí. A lo mejor no. Tiene 25 al momento de grabar este video. Pero lo que lo va a ayudar a él. Va a ser la cantidad de indiscutibles. Y su promedio de bateo de por vida. Obviamente la acumulación de. De títulos de bateo. Si consigue más premios de bateo. Lo va a ayudar grandísimamente. Pero eso es la cosa más importante de él. Así que mientras. Por más el tiempo. Él pueda mantenerse la liga. Conectando indiscutibles. Llegando a 2000. 2500 indiscutibles. Si fuese una posibilidad. Yo creo que. Entonces esto lo pondría. En el Salón de la Fama. Y entonces ahí le une. Dos bateos de plata que ya tiene. Posiblemente digamos que se gane dos más. Sería espectacular. Varios juegos de estrellas. Yo creo que va a llegar múltiples veces. Digamos seis juegos de estrellas. Ya tenemos una conversación. Bien bien concreta. Para darle un apoyo. Y con todo y eso. Ustedes saben lo que ha pasado. En el Salón de la Fama. Hay varios jugadores. Verdad que. Que. Que han tenido números buenos. Y se han quedado fuera. Pero yo creo que esto. Sí lo pondría. Ahora bien. Volviendo a la pregunta. Inicial. Tres títulos de bateo consecutivo. Con diferentes equipos. Lo pondría en el Salón de la Fama. No automáticamente. Le ayudaría grandísimamente. Claro. Pero también tiene que ver la ejecución. Dios no quiera. Después de los 30 años. Baja su calidad. La conversación pudiese cambiar. Ok. Pero mientras tanto. Él está en el prime de su carrera. O yo creo que no hemos visto lo mejor de Luis Arrae. Yo creo que apenas. Él está entrando en la mejor versión de su carrera. Con 27 años de edad. Yo creo que este muchacho va a seguir bateando. Verdad. Si Dios le da salud. Hasta que. Yo no sé. Hasta que. Porque tiene una calidad de batear muy muy buena. Así que. Sin duda alguna. Es un achievement muy interesante. Hay que mirarle cerca a Luis Arrae. Obviamente lo hemos visto durante los dos años. Pero ahora con este equipo de San Diego. Es muy interesante. Y todavía tiene un año de control con este equipo. Así que. Vamos a ver lo que sucede. Pero. Tres títulos de bateo de manera consecutiva. Con tres diferentes equipos. Eso. Eso. Eso lo pone en una lista muy especial. Eso lo pone en una lista muy especial. Así que. Vamos a ver qué sucede. Gracias.